Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques dicen, pues que te trae sombre yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con yoli Y todos los yaques dicen, pues que te trae sombre yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Mira, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ahí le va padrino Porque la gente vive pliñicándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive pliñicándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más ¡Oh, ya! ¡Echalo, ya! Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más ¡Suscríbete al canal! De las cumbias bailables para todos ustedes Los Igualados en Vivo ¡Cumbia Morena! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Se graba la cumbia Wepa, 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 wepa Esto para que lo bailes Debo aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Por no estar contigo Ponto, punto, punto, punto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y ya llevas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda Puedo andar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar A verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar A verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que yo me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el alto Felicidad Felicidad Es la que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es la que siento hoy Felicidad Con flores en el alto Oye 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 Felicidad 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 Y nada me pierde Caminando por las calles Todos se rían de mí Ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en él Por rompo de la vida Le ya no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Tan loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco por ella Loco, loco por ella Loco, loco por ella Se llama Tonta 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 ¡Ándale! ¡Jacias! ¡Ay hola qué tal! A todas las mamitas Como se ha portado De las notas y chiquitas Y los chiquititos ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se ha portado Toda la recita? Hola qué tal Hola qué tal Ay pero ay hola qué tal ¿Y las mamitas cómo están? Hola qué tal Hola qué tal Con Tony потan las huellitas Ay yo quisiera bailar Hola qué tal Hola que tal, con el pelo, 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 liro, 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 hola que tal, hola que tal Y el sabor Ay hola que tal, a todas las mamitas, como se aportaban las morenas y jueguitas y todas las rayitas Bailando y bailando en su pipiripao, cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Una niña bonita me invita, fascina y la criatura me dice Ay no me no te derrimes, hola que tal, hola que tal Ay dice que yo y tengo cara de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito Dice que papi tiene cara de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay pero ay hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Ay con el pelo, 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 liro, 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 hola Hola que tal, hola que tal Chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal Grupo secreto señores Bienvenidos muchachos Los igualados en vivo, de las que estaban pidiendo A bailar guapangos, la boda del Cuitlacoche La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los bajolotes, cantando bien a sesotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole su mitote Hoy se casó en la selva del Coyote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un calfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un patiecito, avión nos corre caminos Arriba en una piedrota, estaban en unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose unas grandotas Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban ¡Váiltele, váiltele! ¡Hey! ¡Júigale! ¡Gracias! Desde San Nicolás de los Garzas Hasta mi mero Valle, compa ¡Vámonos! Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera ¡Ay! Me dejó llorando Al llegar a la carretera ¡Ay! Me dejó llorando ¡Ay! Lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele ¡Válgame Dios, 039, 039, 039, 039 se la llevó ¡Ay! Lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele ¡Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó! Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi ¡Aquel 039! Se la llevó el maldito taxi ¡Aquel 039! ¡Ay! Lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele ¡Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó! Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevo 039, 039, 039, 039, 039, 039, 039, 039, 040, 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 0 Buenas noches, nosotros somos Los Dorados y les presentamos esta bonita melodía para que la bailen, para que la gocen, dice... Cuando yo miro que pasa ella, solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir, estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta, y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir, que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí, yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura, como una pera en puñoca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema, yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura, como una pera en puñoca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Música Música Como me fascina Me estoy volviendo loco Con su forma de bailar Eso es que el muchacho Ahí quedó Música 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 Dicen tus jefes que a mí no me quieren Música Y yo me agüito y me salvo, bebé Música Dicen que yo soy un gran mujeriego Música Música Y que te busco solo pa' joder Música Joder, mi joder, no sé lo que quieren Música Si yo te amo y siempre te amaré Música Dicen tus jefes que yo soy un vago Música Que soy borracho y un loco también Música Música Pero no saben que yo a ti te amo Música Y que yo nunca te dejaré Música Música Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música Música Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música Música Dicen tus jefes que a mí no me quieren Música Y yo me agüito y me salvo, bebé Música Dicen que yo soy un gran mujeriego Música Música Y que te busco solo pa' joder Música Música Joder, mi joder, no sé lo que quieren Música Música Si yo te amo y siempre te amaré Música Dicen tus jefes que yo soy un vago Música Música Que soy borracho y un loco también Música Música Pero no saben que yo a ti te amo Música Música Y que yo nunca te dejaré Música Música Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música Música Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música 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 Para toda la gente bonita que sigue las redes sociales de Secreto Les vamos a brindar esta bonita música Estas bonitas cumbias que solicitaron Esto dice Música 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 Cuando venga de la isla te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Música Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso atado de enero Música Y verás que soy tu suerte y que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Música 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 Tú le dices que esto es una consigna de tu prometido Y entonces, después de tres meses, mi negra, así nos casaremos Y entonces, después de tres meses, mi negra, nos vamos muy lejos Y nos vamos hasta donde tú quieras, cosita Cuando venga de la India, te voy a traer un molito amuleto Para que cuando lo mires, jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho, colgado y vistoso, atado de un negro Y verás que soy tu suerte, que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Quizá algún galón te viene y te preguntará cuál es el motivo Lo que a mí te tú le dices, que esto es una consigna de tu prometido Quizá algún galón te viene y te preguntará cuál es el motivo Y entonces, después de tres meses, mi negra, así nos casaremos Y entonces, después de tres meses, mi negra, nos vamos muy lejos Y nos vamos, y nos vamos con más del sabor Para toda la gente bonita Y gócelo, gócelo, dice Yo quiero bailar con Marta Alicia, ay hombre, quien era tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota Dice que me gusta calderosa Cuando bailo un porro se alborota Dice que me gusta calderosa Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que gritar Y yo de alegría tengo que gritar Alicia, hay hombre que mira tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota No sé que me gusta cabelosa Cuando bailo un porro se alborota No sé que me gusta cabelosa Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento si me correspondes Y yo de alegría tengo que gritar al hombre Bien, se lo ha borrado Bien, se lo ha borrado ¡Gracias! 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 Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice Tus amigos, Los Dorados Donde andará aquel amor que yo quise tanto Donde estará por lo Dios sabe si está llorando Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Y aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba, ella quería Y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Y aquel amor que yo quise tanto Tempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba, y la quería Y yo tanto, tanto Y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Y aquel amor que yo quise tanto Tiempos de erices, los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Y aquel amor, y aquel amor, y aquel amor Que yo quise tanto Y aquí estamos nuevamente aventando este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice Yo me fui para con mi suero, también llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu dignas que comía carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Mi suero que era gorda la agarraron primero Le quitaron la ropa y se la comieron Así que mocorongo, que nada más cómelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y si lo llevo Y es que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, te comeré mi suero Ay hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Y por mí El que me puma blanca, la mamá, el mejor uno Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un cazote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se me ha tocado comer Pero si no me pelo me comen a mí también Se comeré a mi suegra, se comeré a mi suegra Ay, hombre, mejor no, no te comas a mi negra Se comeré a mi suegra, se comeré a mi suegra Ay, hombre, mejor no, no te comas a mi negra Muévelo, muévelo El que me puma blanca, la mamá, el mejor uno Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se me ha tocado comer Pero si no me pelo me comen a mí también Se comeré a mi suegra, se comeré a mi suegra Ay, hombre, mejor no, no te comas a mi negra Se comeré a mi suegra, se comeré a mi suegra Ay, hombre, mejor no, no te comas a mi negra Uy, 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 uy Gracias por ver el video AudioJungle 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 ¿Por qué yo llamo? 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle